Hola mi gente linda de mi canal, muy buenos días para todos ustedes o no sé a qué hora estarán viendo este video pero acá es de día y por qué, este video lo comencé temprano, mire estoy hinchado ¿Por qué? porque les voy a mostrar qué es lo que me voy a hacer hoy en el pelo nunca lo he hecho, nunca me he pintado el pelo así que ya, ya les dije no, ya es lo que se va a tratar se va a tratar de un cambio, así que vamos a ver cómo me queda, van a ver ustedes un poco del proceso van a estar conmigo, estoy un poco nervioso porque nunca lo he hecho, nunca me he pintado el pelo de ningún color, de ningún nada, entonces vamos a ver cómo queda y bueno me van a acompañar, mire que me lo he dejado crecer de más todo para que hoy me ha ganado hasta la barba estoy muy peludo, así que vamos que vamos con el video pero antes de comenzar no te olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal de comentar, así que vamos que vamos con el video entonces mi gente, este es el salón, estudio León, queda debajo de donde yo vivo como ustedes saben yo lo tengo todo cerca estos son los precios, todo, así que vamos a entrar y a comenzar entonces mi gente, estoy súper nervioso, porque nunca he hecho esto tan extremo de mi cabello así que bueno, ya estamos acá espero que les guste, vean mi cabello a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si les gusta, también voy a cortarlo, está todo largo esto es súper peludo no es como un pelo, entonces mi pelo está también grande primero vamos a pintarlo, vamos a ver cómo queda marba también, o sea, hoy creo que voy a salir con una cara nueva espero que les guste este proceso entonces mi gente, ahora esperar 45 a 50 minutos más o menos solamente que estoy sintiendo que me pica, quiero rascarme pero bueno, aguantar a ver cómo queda este resultado espero que les guste y me guste, no es importante entonces sí, estamos gente, nerviosos para ver el resultado pero a ver, a ver cómo queda entonces mi gente, espero que me estén escuchando entre a las 9 y media de aquí, ya son las 12 y 6 es un proceso largo, duele un poco, arde pero vamos, vamos que vamos a ver cómo queda escuchar sus opiniones a ver, espero que me estén escuchando porque están secando entonces vamos a ver cómo quedan entonces mi gente, como pueden ver ya me viene aquí, donde no hay mucho agulia para que me escuchen ya está me he hecho un platinado ya, vamos a ver cómo queda el resultado y espero que les guste, que también me guste, ¿no? es un proceso trabajosísimo duele un poquito, arde pero vamos a ver, ¿no? espero que la espera, el dolor valga la pena y gente, están listos para ver el resultado de... tatán entonces, este fue el resultado y bueno, espero que les haya gustado esto fue todo lo que hice mire, son las 1 de la tarde comencé a las 9 de la mañana entonces, muy trabajoso nunca me había tenido el pelo nunca había, me había hecho algo así tan... pero tan extremo para mí es extremo pero hasta que quedó bonito, ¿no? no sé no sé si... ¿qué dicen ustedes? quería el efecto, ¿no? de como que quedaran las raíces negras pero me dijo que era mejor que lo haga todo porque conforme va creciendo el pelo va a salir la raíz negra, ¿no? entonces, me gustó quedó súper bien me lo haría de nuevo entonces eso se trató el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de dejar su like si les gustó comenten y por favor, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal que es muy importante para que esta gran familia crezca ya saben que este... este canal se habla de todo se habla de mi vida de cocina de compra de recetas de todo de todo con la variedad y espero que de verdad de verdad les esté gustando todo el contenido que hago para ustedes porque lo hago con mucho cariño y de mucha dedicación para ustedes porque me siento mucho más cerca con ustedes compartiendo hablando de todo y sin miedo entonces me gusta mucho que ustedes también estén constantemente conmigo viendo y asistiendo todos mis videos muchas gracias hasta la próxima hasta un nuevo video chau chau chau